¿Qué pasa YouTube? Estamos listos para explotar las piernas, por supuesto que estamos listos el día de hoy, es el turno de todo el tren inferior de nuestro cuerpo, ya les he compartido en videos anteriores, explotando pecho, explotando espalda, explotando hombros en esta temporada, nos falta piernas y brazos, pero hoy vamos a darle con toda la piernita, arrancamos, arrancamos, nuestra primera combinación va a estar compuesta de tres ejercicios, es decir, va a ser una triserie, un ejercicio tras otro, ya se la saben, sin descanso de ejercicio a ejercicio, pero cuando lleguemos al tercer ejercicio, es decir, al final de nuestra triserie, vamos a descansar máximo de 30 segundos a 45 segundos y regresamos, vamos a mantener ese corazón bien acelerado, esa adrenalina fluyendo como debe de ser, vamos a meterle con todo, va a ser prensa, ahorita les voy a enseñar la posición en la que quiero que pongan los pies, inmediatamente nos vamos a pasar a desplantes caminados o zancadas, vamos a hacer seis pasos de ida, seis pasos de regreso y vamos a terminar con unas sentadillas frontales con mancuerna para que se cargue más a toda la zona de los cuadríceps, que los cuadríceps se vean grandes, que los cuadríceps se vean completos, vamos a reventarle con todo, a darle. Muy bien amigos, vamos a mantener el día de hoy todas las repeticiones de 12 a 15 repeticiones, voy a intentar irme en el press a 15 repeticiones, inmediatamente seis pasos de ida, seis pasos de regreso en desplantes, en desplantes caminados y voy a terminar con frontales con mancuerna, 15 repeticiones, ok? Aquí en la prensa, después les voy a hacer un video únicamente de esto porque es importante, la prensa es el mejor ejercicio para pierna, yo la pondría antes que la sentadilla incluso porque muchas biomecánicas no se adaptan a una sentadilla libre, sin embargo todas las biomecánicas se pueden adecuar perfectamente a la prensa y en la prensa podemos trabajar los diferentes ángulos de la pierna de diferentes formas, piernas abiertas, piernas cerradas, piernas arriba, piernas arriba en sumo, femoral, cuadríceps isquiotibiales, es decir, es una maravilla la prensa, en este primer circuito queremos cargar más la parte de los cuadríceps, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar los pies aquí abajo, ok? Lo más abajo que podamos sin despegar los talones al momento de bajar, eso es lo que vamos a hacer, no los vamos a dejar arriba ni en medio, los vamos a dejar un poco abajo para que se cargue más a la zona de los cuadríceps, ok? Arrancamos. Rangos completos, hasta abajo y hasta arriba, vámonos de este lado. Agarramos unos discos o unas mancuernas, como prefieras. Eso es, bien derechitos, cada paso bien derechos, pasos largos para que se cargue bien, a la zona de los glúteos. Eso es, bien, viviendo la congestión muscular, viviendo la ruptura de la miofibrilla muscular, como debe ser. Los pesos no tienen que ser súper máximos, porque estamos buscando intensidad, estamos buscando frecuencia. Entonces, cuando tú trabajas ejercicio por ejercicio, o mejor dicho, ejercicios estacionados en una rutina, ahí es cuando puedes exigirte peso. Pero en estas rutinas se trata más de la combinación, de la conexión neuromuscular, de la intensidad. Yo termino de hablar aquí y ya me fui a empezar otra serie. Entonces, vamos a buscar cuatro series, cuatro series de esta combinación. Vamos por todo. No hay pastilla mágica, no hay truco. Aquí es ganarte las cosas con sudor, con esfuerzo, con constancia. No se trata de lo que muchas personas piensan y hablan sin saber. Y ojo, yo no estoy en contra de la ignorancia, yo creo que todos somos ignorantes en todo prácticamente. Y entre más sabes, más cuenta te das de qué ignorante eres aún. Porque esto es un mundo. Sin embargo, sí estoy en contra de simple y sencillamente hablar por hablar. Es como toda esta gente que dice, no, esos cuerpos solo se construyen a base de esteroides. Eso solamente metiéndote lo que X persona se mete. Es una forma mediocre de pensar. Y tú y yo somos mucho mejores que eso. Quiero que vengas aquí sin excusas, sin pretextos, a darlo todo al 100%. De igual forma, si actualmente, no puedes llevar una alimentación o solventar una alimentación estructurada para esto, olvídate de lo que no puedes hacer ahora y enfócate en lo que puedes hacer. Yo cuando arranqué este deporte, lo he dicho muchas veces, yo tampoco tenía la solvencia económica para mis suplementos, para mi dieta, pero tenía un sueño, tenía una visión, tenía ganas. Y todos los santos días, y quien me conoce lo sabe, quien me vio en ese entonces lo sabe. Yo estaba en el gimnasio, cumpliéndome a mí mismo, rompiéndome la madre, serie tras serie, repetición tras repetición. Me le pegaba a los más fuertes del gimnasio para aprender de ellos, para exigirme. Porque quería superarme. Jamás, jamás, jamás me escucharon decir, oye, ¿qué me puedo meter para esto? ¿Qué me puedo meter para el otro? Cierre el hocico y ponte a entrenar. Ponte a partirte tu madre. Eso es lo que vas a hacer. Deja de pensar en soluciones rápidas. Esto no tiene soluciones rápidas. ¿Por qué pensar en un camino de conformidad? ¿Por qué pensar? ¿Por qué tener una filosofía del menor esfuerzo? Vivimos en esa actualidad. Todos queremos el menor esfuerzo para alcanzar algo. Pero esto no es así. Y eso es lo que lo hace increíble. Y eso es lo que lo hace especial. Que para alcanzar tus objetivos en este rubro, no hay atajos. No hay atajos. Así te metas toda la farmacia, todos los suplementos, todo. Si tú no vienes a hacer las cosas al 100%, cumples con tu dieta, duermes bien, vives una vida disciplinada, no se puede. No se puede. Entonces, es importante para mí que lo sepan, porque mi canal es un canal, o mejor dicho, nuestro canal, es un canal de motivación para tu ética de trabajo. En esto y en todos los sectores de tu vida. Porque yo te lo digo hablando de esto, pero si tú te fijas, todo se puede aplicar para cualquier sector. Tú quieres un ascenso en tu trabajo. Esfuérzate. Piensa. Sé inteligente. No trabajes solamente duro. Trabaja inteligente. Es lo mismo que se aplica en la filosofía del gimnasio para cualquier otro ámbito. Si yo puedo, tú puedes. Yo arranqué de cero. De cero. En todo sentido. Ha sido ambición. Han sido ganas. Y eso es todo lo que necesitas. Tú las tienes. Perfecto. Bienvenido al buen mundo. Bienvenido a la buena vida. Vamos a lograrlo. Muy bien. Terminamos primer combinación. Cuatro vueltas seguidas. Con el descanso intermedio que les comenté. Vamos a pasarnos a la siguiente. Va a ser otra triserie. Vamos a realizar. Esta va a ir muy cargada para la parte de los isquiotibiales. Vamos a realizar culfe moral acostada o acostado. Luego, luego nos vamos a pasar a prensa. Pero en esta prensa vamos a utilizar otra posición de nuestros pies para cargarlo precisamente a los isquiotibiales. Y vamos a cerrar con sentadilla sumo con mancuerna. Ahorita les voy diciendo en cada ejercicio cómo va la posición de los pies. Arrancamos culfe moral acostado. Vamos a buscar en todas de igual forma 12 a 15 repeticiones. 30 segundos a 45 segundos entre serie. Vamos. ¿Quieres un truco en esta para que se sientan más cargados los femorales todavía? Entonces, al momento de hacer la contracción, sube la punta de tu pie. Es decir, que tu pie quede así. Talón hacia afuera, punta, subimos. Y vas a sentir más la contracción. Pasamos a prensa. De este lado la posición, ahorita la realizamos así. Ahorita para cargar los isquiotibiales vamos a poner aquí. ¿Ok? El tamaño de las bases de las prensas varían mucho. Para todos los que son altos como yo, hay algunas bases que nos quedan chicas. Como esta, por ejemplo. Entonces, mi posición es aquí. Incluso saliendo un poco de la base. Siempre y cuando mi pie esté seguro y no vaya a resbalarme, está correcto. Vamos. 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 Bien. Todo el tiempo bajamos con rodillas abiertas. Rodillas en dirección a la punta de nuestros pies. De este lado, grábalo por favor de atrás. En esta posición. Para que vean cómo bajamos. Ahorita de todas formas hago una demostración de frente para que vean la apertura de las piernas. A mí personalmente en este me gusta colocar o unos steps o unos discos. De esa forma me siento más cómodo. El rango lo siento un poco más largo. Pero pareciera que no hay mucha elevación. Sin embargo, si te da un soporte distinto para poder hacer el rango más cómodo. Vamos a sujetar la mancuerna aquí enfrente. Abrimos piernas. Puntas hacia afuera. Y ahí bajamos. Ok. Vamos. Dame ritmo. Dame ritmo. Quiero ver ritmo ahí. No quiero que subas. Estires por completo tus rodillas. Y te quedes ahí. Y después otra. Pum. Y te quedas. No, 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 no. Así como vieron ahorita. Fluido. Mente, músculo bien establecido. Pero el rango es fluido todo el tiempo. No atoro las rodillas arriba. Las dejo ligeramente semiflexionadas. Para no desgastar nuestra articulación. Para protegernos. Acuérdense. Yo no entreno duro. Solamente duro. Yo entreno duro e inteligente. Nosotros en esta comunidad entrenamos duro e inteligente. Como pueden ver también el día de hoy. No estoy forzando tanto mi espalda baja por lo mismo. Son ejercicios inteligentes. Queremos mantenernos lejos de cualquier lesión que pueda frenar nuestro progreso. Entonces, todas las personas que sientan su espalda baja un poco cansada ahorita. Olvídense de las sentadillas libres. Hay muchas formas de jugar con el entrenamiento. Aquí ya les di varios ejemplos. Entonces, voy a cerrar. Cuatro series. Venga. Ya estoy muriendo lento. Última serie. Les voy a grabar el último ejercicio de la triserie que les compartí de nuevo. Porque me interesa que vean el ángulo frontal. Que vean la posición de mis pies. Cómo las estoy poniendo. Las rodillas hacia dónde van. La cabeza al frente todo el tiempo. Es importante para mí siempre ser muy explícito y claro con ustedes. Es porque me importa demasiado que no tengan ninguna duda que aprendan a entrenar como yo he aprendido. Es el propósito del canal. Entonces, si no soy lo suficientemente explícito, no cumplo con mi misión. Vamos a darle aquí. Puntas hacia afuera. Rodillas van a bajar abiertas todo el tiempo. Mirada al frente. Pecho hacia afuera. Espalda recta. Porra. ¿Qué me diste? vamos por todo equipo vamos a cerrar la rutina el día de hoy llevo exactamente 24 minutos de haber arrancado la rutina si tú te vas intenso, si tú te vas fluido si solo descansas lo que te recomendé es una rutina rápida por eso se llama rutina explosiva de piernas rutina rápida porque realmente sientes como explotan tus piernas y porque en realidad son rápidas estas rutinas que les he estado compartiendo se trata de calidad no de cantidad de tiempo calidad de tiempo 25 minutos, 30 minutos todos lo tienen y si no lo tienes en tu día déjame decirte algo necesitas modificar tu vida porque no es posible que no puedas dedicarte 30 minutos de 24 horas en un día tú importas tu cuerpo importa tu salud importa tu disciplina importa tu cuidado personal importa tu ambición física importa porque se termina empapando a todos los sectores de la vida no solamente se queda en el rubro físico entonces 30 minutitos amigo amiga tienes que dártelo tienes que dártelo vamos a hacer abductores e inmediatamente nos vamos a pasar a hip thrust puentes con mancuerna estos ejercicios van a terminar de rematar los glúteos por supuesto sobra decir que todas estas rutinas la pueden hacer también las mujeres y les va a servir muy bien vamos a darle 15 repeticiones 15 repeticiones fluido vamos bien es importante que escuches a tu cuerpo aquí porque depende mucho de la biomecánica de cada quien no es lo mismo hacer esto a hacer esto a hacer esto cuál es la posición correcta literalmente la que a ti te acomode en donde tú sientas mayor contracción en la parte lateral de tus glúteos en tus abductores entonces en mi caso personal es el que acaban de ver pero varía de persona en persona pasamos a puentes vengan conmigo y y y y y y y y y Bien equipo, en esta ocasión lo hice en el banco declinado. Que regularmente lo usamos para abdomen, pero puede ser también en un banco horizontal sin ningún problema. ¿Quieres un tip para que se activen más tus glúteos aquí? Entonces, quédate de 1 a 2 segundos en la parte de arriba. ¿Quieres otro tip? Empuja más con tus talones que con el resto de tu planta del pie. Los talones. Vas a sentir la diferencia muy bien. Gran rutina la que hemos vivido juntos el día de hoy. Otra rutina más para nuestra historia. Para nuestro legado que estamos construyendo. Les quiero agradecer a todos por el apoyo. Siempre leo todos sus comentarios. Veo todas las etiquetas que me hacen en mis otras redes sociales cuando hacen las rutinas. Y les diré algo y les abriré mi corazón y seré sincero. Eso es, eso es lo que me mantiene a mí motivado. Voy a seguir haciendo todo este contenido, todo este video para todos ustedes. Saber que les está funcionando porque esa es mi misión real. Esa es la misión real de mi espíritu. Y cuando tú sigues el porqué real y verdadero de tu espíritu, la vida es increíble. Esta vida es increíble. Gózala en su máximo esplendor. Porque se vale soñar en grande. Porque se vale ponerte en primer lugar. Porque se vale tener un amor propio absoluto. Se vale y se debe de tener. Les mando un abrazo. Yo soy Fernando Valdés. Nos vemos en el próximo video. Jamás permitas que mentes pequeñas te convenzan de que tus sueños son demasiado grandes para ti.